16 de esta división de honor infantil en su grupo primero que va a enfrentar a los nuestros, el equipo de Juan Carlos Duque que se va a medir al San Fernando. Es lo primero el del Real Madrid, el de nuestro infantil B, el líder de este grupo que sale con Álvaro en portería. Línea de 4 en defensa para Nacho, Leo Junior y Rubén por delante de la sala de máquinas. Estará Mateo, escoltado por Edu y Juan. La derecha será para Mateo, la izquierda para Manero en punta. Toto, ese es el 11 de Juan Carlos Duque para medirse a un conjunto local del San Fernando que sale con el siguiente 11 titular que vemos en imagen. En pantalla ahora mismo Alex, Joel, Álvaro Centeno, Rubén, Nacho, Durán, Adrián, por delante Noa, Santi y Pablo. Lo primero, lo más importante se va a respetar. Un minuto de silencio, memoria. Real Madrid atacando de izquierda a derecha al parecer. San Fernando de derecha a izquierda. Primero, como es el Real Madrid, este infantil B en una categoría que no es nada sencillo. Pero bueno, al final prima la calidad también. Evidentemente también el cuerpo técnico, comandado por, como hemos dicho antes, por Juan Carlos Duque, que conoce perfectamente. Ha estado muchísimos años en la cantera. Estaba yo también empezando aquí en Real Madrid Televisión y ya estaba él como capitán. Ojo, el envío ahora que se queda en el mano. Cuidado. Le regala el gol para adentro. Marca Pablo. Pues ha empezado. Empieza golpeando primero el San Fernando. Va a empezar el San Fernando fuerte, muy vertical. Hemos visto, iba a decir, los primeros minutos, pero vamos, no han pasado ni dos. Primer minuto. Entonces el primer minuto. La derecha domina una contra a la espalda de los centrales y bueno, pues, con cabeza y que no pasa absolutamente nada. Hay que reponerse ante este resultado adverso. Y que mejor... Central moviendo para Manero. Manero, ojo, que puede haber un buen ataque peligroso del Real Madrid. Buscando la parte derecha, encontrando a Matías. Levanta la cabeza. ¡Uy, que golazo! ¡Ay, ay, ay, qué golazo! ¡Ay, ay, ay, qué golazo! ¡Golazo del Real Madrid! ¡Golazo de Matías! Levantó el periscopio. Ese balón tocó la escuadra. ¡Golazo del Matías! ¡Golazo, eh! Muy buena... Muy buena contra. Fíjate ahí. Qué bien conduce el futbolista del Real Madrid en estos momentos en infantiles. Así que queda mucho. Poner a las tablas en el marcador con este gran gol. Totó, que se puede llevar ese balón dentro del área. Bien, que listo ha estado. Muy bien. Está solo ahí. Se revuelve. Que bien ha salido. Viene Totó. Ese disparo a las manos. Pelearlo como hemos visto y... Qué bien, se ha revuelto, eh. Y luego ahí, evidente. Vamos a ver, ahí hay que originar. La anticipación de Mateo Pozo. Tira de recorte. Frontal del área. Se mete dentro. ¡Uy, qué bien! Ahí está. Una más de Mateo. Mateo que busca el disparo. Ahí. Falta fuerza ahí. Está bien. Bien detectado. Dos importantes. Anticipación. Fíjate ahí que recorte con la izquierda. Muy bueno. Y ahí... Saltó fuerza esa fuerza. Era la intención. Ahí está Mateo Pozo recuperando, incorporándose. Se marcha del primero, del segundo. Le va a pegar golazo. Golazo de Mateo Pozo. Emprendió la aventura tras recuperar ese balón cruzó. Para adentro. Se adelanta el Real Madrid. Remonta el duelo. El partido, el choque, el encuentro. Carlos Duque, uno, dos. Mateo Pozo. Qué importante es el ser perseverante en la... Que no pudo hacer nada Alex, así que se convierte en el uno, dos. Prácticamente quedando diez segundos para... Campaña muy buena. Como decías, llevaba muy poquitos goles. Ojo no, ese disparo. La parada de Albert. Evitando el remate desde más allá de la frontal del área. En su equipo. Fíjate que el atigazo. Buen golpeo. También era... Penalti. ¿Os parecía claro? Sí, parecía claro. Parecía claro. Ahora el penalti sobre Mateo Pozo. Lo venó la preciosa, muy abierto. Vamos a haber metido. Para mí, es muy claro. Pablo a la frontal del área. Anticipa Leo. Le cae a Noah. Se perfila. Le va a pegar. Viene Noah. La mano arriba para evitar ese tremendo latigazo de Noah. Buena parada de Albert. Bien Albert, sin complicaciones. El brazo bien colocado. Y bueno, pues una vez más Noah. Edu que controla el balón. Lo recorta. Ahí se marcha del primero. También del segundo levanta la cabeza. Ojo Edu del tercero. ¡Ay, qué jugada! ¡Qué maravilla, Larguero! ¡Al Larguero Edu! ¡Qué jugada Edu! Acer que es Lalon individual. El disparo contra el travesaño. La tuvo parada, ¿eh? Sí. La defensa del San Fernando le puede caer en la frontal. De nuevo para Edu. A ver, Edu. A probar fortuna. Viene Edu. Sí, sí. Edu te va a levantar. Levanta, levanta, levanta. ¡Edu! Ahí lo tienes, Edu. Gol del Real Madrid. Gol de Edu. A la primera no. Ahora se va a levantarse. Y hay que seguir. En esto funciona. Así funciona la vida. Así funciona, por lo tanto, el fútbol. Ajustó el disparo al palo, Madrid. Punto y final, Edu. Yo creo que lo tenía claro, ¿eh? Tanto Edu como nosotros. Ritmo no pare, no pare, no. Miguel Palencia ahí lo ha cumplido. Bien, el balón por dentro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El esférico Aymán. ¡Fuera! ¡Qué lástima! Ahí la ha tenido. Golpeó a Aymán. Disparo cruzó. La tuvo de nuevo el Real Madrid. La tuvo a Aymán en ese mano a mano. ¡Qué lástima! Pono el defensor. Ahora despeja. Vuelve a golpear en Aymán. Y hasta aquí, final del partido. Victoria del Real Madrid 1-3. Muchas gracias, Miguel Palencia. Un placer, Julio. Y a todos por estar. Un día más ahí. Al otro lado, en Real Madrid Televisión. Pero no os mováis. Que seguimos en este ciudadano de Real Madrid con mucho más fútbol de cantera.